¿Qué buen ejercicio de demostrar lo que son y lo que piensan los compañeros del revolucionario institucional? Bueno, si por ustedes fuera, sin duda, no nos dejarían ni siquiera hablar. Pero pues esto no es así, el país no es de ustedes. Nosotros somos parte de un movimiento que busca por la vía pacífica la transformación de este país. Lo hemos reiterado y es obvio que estamos de acuerdo en que el punto de acuerdo que se propone sea aprobado con el voto de un servidor e inclusive de la fracción del partido que represento. Pero es obvio que tenemos la misma preocupación, desde el inicio de esta sesión lo he manifestado, que México no puede darse lujo el día de hoy de reprimir a sus ciudadanos, y mucho menos a los maestros. Eso es algo que sé que en la historia de mi país, en los gobiernos, sobre todo del PRI, ha sido parte de una cultura. Nada más hay que recordar el 68 y de lo que fueron capaces. Y pues esa es la preocupación, que el 68 lo trasladan directamente al 2012. Y desde el primer día, desde el primero de diciembre, está documentado en la opinión pública nacional e internacional, de cómo montaron mecanismos de provocación para lastimar a la sociedad, para lastimar al pueblo de México. Y de alguna manera, bajo esta lógica, querer pretender calmar los ánimos sociales, que desde entonces, pues están crispados, el pueblo tiene la suficiente inteligencia para saber que no viene nada nuevo con este gobierno que dirige Peña Nieto. Hace un rato… Diputado Orador, le solicito se apegue al tema. Sí, estoy en el tema. El tema me permite, me permite como presidente en este momento, le solicito se apegue al tema. Sí, estamos en el tema. Salvo que los polacos estén en la Cámara de Diputados, le pido que se apegue al tema. Sí, estamos en el tema. Lo que pasa, presidente, es que usted debe ser presidente para todos y no para los de su partido. Y el tema es que no se puede ser candil de la casa y obscuridad de la calle. Vengo a argumentar en el sentido de sumarnos a la propuesta que hace el diputado Monreal. Y ese es el tema. El tema es que el punto de acuerdo es insuficiente y necesita el pueblo de México tener garantías de que en los próximos días, desde el día de hoy, no ocurra lo que están pasando en la televisión permanentemente de cómo desde las autoridades federales, instruidas sin duda desde la Presidencia de la República, se está reprimiendo a la población. Esto es lo que a nosotros nos preocupa. Hace un rato decían, ¿y el muerto? Bueno, pues el muerto, ahí está todavía las secuelas en Ciudadanos como Cuy Kendal, que sigue grave, producto de lo que pasó el 1 de diciembre. Y obviamente desde el gobierno federal nadie ha salido a dar la cara en ese tiempo. El que hoy es procurador, preside el Congreso, le pedimos un informe y es la fecha que no hay tal. No se sabe qué pasó. Entonces, ese es el tema, ese es el tema sin duda. Nosotros con esa preocupación, igual sabiendo lo que está por venir, pues queremos que el gobierno de Enrique Peña Nieto sea cuidadoso y lo haríamos responsable de cualquier daño que en su físico, en su salud pudieran tener los ciudadanos que pacíficamente se manifiesten. Es bueno, es importante que en efecto hagan un ejercicio de reflexión, de autocrítica, de tratar de cortar con esa historia de represión que tienen muchos en su partido, como han ejercido sus gobiernos de manera autoritaria y es importante que eso se corte, se elimine. No es necesario reprimir a los ciudadanos, montar provocaciones y que la patria se vea conmocionada, convulsionada. Y en efecto, vamos a estar el 8 de septiembre en el Zócalo con López Obrador, con el pueblo de México, luchando porque no se consume el atraco a la nación que se pretende desde las cámaras. Y pues es un llamado, insisto, a que moderen este ambiente que desde el que hoy dirige esta asamblea, pues queda de manifiesto esta actitud y este tono autoritario con el que pretenden seguir gobernando. Nosotros apoyamos el punto de acuerdo, pero apoyamos el agregado que hace el diputado Monreal por todo lo que ya hemos expresado en tribuna. Gracias. Gracias.